hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de a3 the prince hoy os traigo una reparación que sé que os gustan las reparaciones que os cuente los problemas que nos pueden surgir en las impresoras y en este caso se trata de la chute is blue air plus que la verdad que la impresora me gusta mucho pero ha venido con un problema de diseño y os explico si os dais cuenta el ventilador de refrigeración del hotend no está girando eso que quiere decir pues que al estar el hotend a 200 grados como está aquí va a llegar un punto en el que el calor pase a la garganta del hotend y nos produzca un atasco no pues por culpa del ventilador encargado de la refrigeración del hotend hemos tenido un atasco en la impresión ya más la que os voy a contar un poco qué es lo que ocurre porque si tenemos una impresión corta no hay ningún problema y va a quedar pues perfectamente porque no le da tiempo a sobrecalentarse al hotend y entonces no produce ese atasco si veis bueno pues aquí ya ha tenido por falta de capa ha sido una falta de capa y luego ya por lo que ha hecho es destruir lo que entonces bueno si vemos no nos va a hacer falta la espátula porque al ser un fleje metálico fijaos con qué facilidad se retira bueno vamos a ver realmente la calidad de la impresión es muy buena pero pues eso tiene muy buen detalle pero se nota esa falta de destrucción de buena extrusión por culpa de la refrigeración del hotend así que bueno vamos a desmontarlo vamos a ver si es cosa de la placa que voy a aprovechar para volveros a comentar que este acceso para la placa es todo un acierto porque hay modelos de impresoras como por ejemplo la artillería o mismamente la net 5 pro que vienen muy muy cerradas y es un engorro tener que abrir la electrónica entonces esto la verdad que es todo un acierto y vamos a vamos a abrirlo y vamos a ver pues si el problema es una conexión con la placa bueno pues os voy a contar un poco cuál sería el procedimiento ahora mismo y es acceder a la electrónica y ver si es un problema de conexión del cableado y bueno pues lo primero es primero identificar cuál sería el pin de salida de en este caso 24 voltios para ese ventilador de refrigeración del hotend lo suyo es medir la tensión de salida con un polímetro pero bueno yo como tengo un ventilador de 24 voltios a mano pues os lo voy a enseñar con el ventilador para que veáis si gira o no que es algo más visual que verlo con el polímetro bueno pues como podéis ver el ventilador funciona perfectamente y eso nos indica que la placa está en perfecto estado o sea la parte más complicada la vamos a eliminar ahora tendremos que ver si el problema está en el cableado desde la placa hasta el ventilador del refrigeración del hotend bueno pues para ello voy a proceder a desmontar el cabezal del hotend todo lo que es la carcasa para poder acceder al ventilador bueno yo en mi caso me he puesto como un loco a quitar tornillos y se los he quitado todos pero realmente solamente hacía falta quitarles los del frontal los que sujetan el ventilador que precisamente estos tornillos también sujetan el resto de la chapa también deciros que como solamente se sujeta por ahí la chapa con los movimientos y las vibraciones de la impresora la verdad es que hace un sólido pues eso de chapa chocando una contra otra a la hora de la impresión claro bueno y claro para saber si el ventilador está estropeado y ver si el problema está en el cableado que hay de camino hasta el ventilador habrá que ver qué tensión le llega al ventilador para ello tenemos que encender la impresora y para mi sorpresa el ventilador funciona perfectamente eso que quiere decir pues que no hay ningún problema en las conexiones además estoy ahí moviendo los cables por si acaso es una mala conexión a la entrada del ventilador pero no funciona perfectamente y eso descarta cualquier tipo de problema con el ventilador y el cableado qué pasa entonces pues que el problema está en el diseño de la carcasa y ahora veréis el porqué y es que si os fijáis estoy intentando colocarlo de una manera o de otra de mirando hacia afuera y hacia adentro simplemente lo único que cambia es la dirección de empuje del aire lo suyo es que la refrigeración la haga hacia afuera es decir que el calor lo expulse de esa forma vamos a refrigerar además de no meterle tanta mierda dentro al hotel entonces el problema aquí está en el diseño de la carcasa y es que a la hora de sujetar el ventilador al hotend y a la vez sujetar la carcasa queda demasiado apretado entonces no deja girar libremente al ventilador lo que hace es que lo presiona y impide su funcionamiento entonces cuál es la solución pues o ponerle unas arandelas de separación que sería lo que deberían haber hecho de fábrica cosa que ya he comentado con la marca y otra de las opciones sería pues preparar una nueva carcasa de esta forma a ver os comento yo voy a optar por la opción de hacer una nueva carcasa evidentemente porque os voy a enseñar otras maneras de aplicar la impresión 3d en nuestro día a día y porque voy a mejorar también el tema del sonido y es que como estáis viendo solamente se sujeta por una parte y el resto de la carcasa está sin sujetar entonces hace un traqueteo de chapa contra chapa y además que le vamos a quitar también un poquito de peso al hacerlo en pelea vamos a quitarle peso y no va a pasar nada que esté hecho en pelea porque no va a estar en contacto con partes calientes así que venga vamos a ello venga vamos con el proceso de diseño e impresión que ya habéis visto de qué trata el problema del diseño y Gracias por ver el video 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 Y como no podía ser de otra manera Vamos a hacer la impresión con mi PLA Basic La verdad que deja un acabado Estupendo... Los croquis de mi logo Creo que creo que venían demasiado justo Para la tornillo... Mejora... Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video... Ya con pruebas de la impresión... Ya con pruebas de 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 impresión...